Yo voy caminando A la montaña donde nací Yo voy caminando A la montaña donde nací No puedo vivir A la noche del camino En el cielo Yo miraba Una estrella No puedo vivir A la montaña donde nací A la montaña donde nací Yo voy caminando A la montaña donde nací No puedo vivir Que lado a lado del camino Yo voy caminando Yo voy caminando Yo voy caminando Estoy en profit Estoy enivo Y en vivo Yo voy caminando La dole, la dole La dole, la dole, la dole La dole, la dole, la dole, la dole La dole, la dole, la dole Yo voy caminando Alla montana de Gionasí Yo voy caminando Alla montana de Gionasí Yo voy caminando A la montana de Gionasí Yo voy caminando A la montana de Gionasí Yo voy caminando A la montana de Gionasí A la montana de Gionasí